La Secretaría de Infraestructura Departamental encabezada por el Secretario Miguel Ángel Guerrero inspeccionaron dos obras en el municipio de Saravena. La primera fue en el centro poblado de Puerto Nariño. La segunda, el Puente de la Pava en el casco urbano de Saravena. Los trabajos en estos momentos van en un 70%. Se espera que en los próximos días se puedan entregar estas obras. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca realizó una mesa de trabajo en el centro poblado de Puerto Nariño en Saravena con el fin de analizar los avances de la obra del alcantarillado y acueducto. La Contraloría General de la República asistió a esta mesa. Estamos desde la Administración Departamental en cabeza de la doctora Indira Luz Guarnizo como gobernadora encargada haciendo presencia primero en el centro poblado de Puerto Nariño con una mesa de trabajo con la Contraloría General de la República evaluando los avances de este proyecto del cual el día de hoy el avance programado es del 70% y el ejecutado es del 74%. Una cuestión satisfactoria. El secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, inspeccionó también la construcción del puente sobre el caño La Pava en Saravena. Y de paso por el municipio de Saravena pues estamos haciendo una visita aquí en esta obra del puente La Pava 1 una obra importante y trascendente para el municipio de Saravena que ya hoy resalta una belleza, una esbeltez esta construcción y un urbanismo que le da a este municipio sobre todo a una vía importante que viene desde los Santanderes y Norte, Boyacá y Norte de Santander de gran tránsito y vemos como el municipio de Saravena puede contar con una obra majestuosa que no está todavía para el servicio de la comunidad pero que muy pronto va a ser entregada al municipio para el goce de todos los arareños y de toda la comunidad del departamento de Arauca porque muchos transitan por este municipio siendo de otros municipios del departamento es una obra que ha tenido dificultades y que hoy en día se están superando y están terminando algunas áreas y están efectuando esas mejoras para poder darla al servicio de la comunidad El funcionario del gobierno departamental dijo que solo se inspeccionaron estas dos obras por el momento en esa localidad Hemos estado en estas dos obras de importancia el Centro Puebla de Puerto Nariño y el Puente de la Pava de hecho pues acá tenemos una excelente relación con el municipio de Saravena y pues están trabajando proyectos de gran importancia si alcanzamos el día de hoy vamos a pasar por la carrera 17 que es otra obra de importancia para el municipio que ya lleva un gran avance y pues es apalancada con recursos del departamento Las diferentes obras del gobierno departamental que se están ejecutando en el municipio de Saravena prácticamente ya están en un 80% de su ejecución